¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya vamos llegando a Palacio Municipal! ¡Ya vamos a dejarlo en la entrada para que tome usted el trono! ¡El del baño! ¡Pero el trono! ¡Algo tiene que salir! ¡Hay que empezar por algo! ¡Hasta intento. ¡Una pregunta. ¿Sí conoces? ¿Está este señor? ¿Sí sabe quien es? ¿Sí? A ver mire ¿Quién es? Ser Nery ¡Eso! Se dice patrón porque va a ser el próximo presidente municipal y es el que le va a dar órdenes Esperemos que llegue ¿no? ¡Este mi posto! ¡Eso! ¡Ya ando haciendo campagalla con usted! ¡Carajo! ¡Fíjeme! ¡Cuídense mucho! ¡Stamos hablando! ¡Dios! La gente es muy noble, la gente es muy noble, mira como la gente que está en la función inclusive pública, está de alguna manera vinculada con una gente que es también nacida del pueblo. Claro, yo creo que ese es el momento crucial, ¿no? Sí, definitivo. Amigo Nery, supongamos, hagamos una suposición de que el día de mañana tú ya estás en el cargo, ya eres presidente municipal de Oaxaca de Juárez. ¿Cuáles serían tres de los principales cambios que harías como presidente municipal? Mira, uno que puede ser muy global, que tiene que ver con la fisonomía de la ciudad. La ciudad necesita ser visitada por la gente, la ciudad necesita ser impulsada en términos de su economía y desde luego que una buena fisonomía genera esa posibilidad de crecimiento. Una segunda cuestión tiene que ver con la economía específicamente. Eso. Este es un problema bien grave. Ese ha sido un factor brutal en todo el tema político. Y luego el asunto de los servicios, mi amigo. ¡Hombre! Vaya, 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 vaya. El agua, la luz, la vialidad, las calles, la gente, etcétera. Todo eso tenemos que atender. Hoy en día, por ejemplo, amigo, vas a cualquier dependencia, ¿no? Y estamos tan malacostumbrados o tan marginados a que nos hagan esperar. Fíjate que hay una cosa terrible. Y desde luego recibiendo de la gente ideas. Nada hay mejor que construir un programa de trabajo con la participación de la gente. A veces se invierte la idea del servicio o del mandatario, ¿no? El mandatario está para cumplir lo que hace el mandante. Claro. El mandante es el pueblo. Y el mandatario es el que hace las cosas. Pero aquí es a la inversa. Es al revés. Dicen, yo soy el mandatario. Y yo voy a mandar al pueblo. Pues discúlpame, hermanito, pero estás mal. Es al revés. Es al revés. Por eso están muy criticones estos amigos, ¿no? Dicen, no, pero es que esto no me gusta, que el otro tampoco. Tuvieron cerca de 70, 80 años para hacer los cambios. No los hicieron. Y quieren que se hagan en tres años. No, no, y no se van a hacer. No se van a hacer. Dijera el chicharito, imaginemos cosas chingonas. Claro. No, todo se puede. ¿A poco no de niño todos decimos, yo quiero ser presidente de la república? ¿A poco usted cuando era chiquito, qué quería ser? Presidente de la república. ¿Y lo es? Es un sueño trunco. Pero vamos a trabajar en ello. Es que quien no se fija metas no llega a ningún lado. A viejo. A la meta de viejo. Exacto. Pero todo va, depende cómo veas tú las cosas y cuáles sean las metas que tengas tú trazadas para tu vida. Claro, claro, claro. Y desde luego tú vas viendo hasta dónde puedes llegar también, de alguna manera, ¿no? Hay lugares, ¿no? Hay zonas. Tampoco vas a soñar con lo imposible, aunque por supuesto las metas de lo imposible son importantes. Eso. Frases de nuestro amigo Panchito Nery. ¿Nos puede repetir la frase? ¿Se le olvidó? ¿Cómo ves? La de las metas. Es que las grandes frases solamente se dicen una vez. Sí, sí. Ya, hijo de Dios. La gente te está viendo. Está bien, está bien. Que salude. Que salude. Sí, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué hago, eh? Amigo, estamos en la central de abastos. ¿Cómo ves esta situación? Tanta inversión, tanto desvío de recursos. ¿Qué puede ser que vemos que tiran una cosa y levantan otra? Levantan una y tiran otra. ¿Cómo ves todo esto? Hay que meterle mano a esto. Hay que meterle mano. Hay que ordenar las cosas. Pero ya le han metido mucha mano. Pero para... Pero para los bolsillos. Esos inspectores que han hecho mal uso de su función, tenemos que decirles, ¿saben qué? Se acabó, amigo. Se acabó. Sí. Se acabó. ¿Por qué no puede ser eso? Regresé cuando tenía 24, 25 años. A trabajar. ¿No? ¿De qué? ¿Qué puso usted? Mi despacho. ¿Contable? Contable. ¿Contable Dance? Contable Dance. Y luego la comunidad universitaria me confió la rectoría de la universidad. Eso es lo que te quería yo preguntar. ¿Cómo fue ese proceso en el tema de la universidad? O sea, ¿cómo es que llegas a ser una parte importante de la universidad autónoma Benito Juárez? Fíjate que siendo director de la facultad de contaduría, llega el proceso de elección de rector. Y entonces decidimos trabajar en ese aspecto y nos lanzamos como candidatos. Y afortunadamente ganamos. Y ganamos de manera muy cómoda. Dirigí la universidad cuatro años. ¿Son cuatro años los que tienen que dirigirse o los que tienes al cargo? ¿O son tres o cuatro? No, cuatro. ¿Cuatro? Por ley, la ley orgánica de la universidad. ¿Y existe la reelección? Sí, es posible, pero no en el periodo consecutivo. ¿Tienes que esperarte otros cuatro años? Hay que esperar, exactamente. ¿Por lo menos cuatro? Así es. Yo creo que así debería ser también en la polaca, ¿no? Sí. No, no, eso de las reelecciones. Es una mierda. No debe ser, fíjate. Oh, igual y sí, pero espérate. A ver, dale tiempo, dale unos seis años y ya si quieres, vuélvete a reelegir. O que el pueblo de la gente te lo pida. O que el pueblo te diga, ¿no? Oye, vas bien, no interrumpas tu trabajo, vas muy bien. Y entonces sí, pero tiene que haber un mecanismo. Claro, y más que nada que exista la voluntad de la gente, ¿no? De decir, a ver, cabrón, nos gustó cómo nos gobernaste tú, cómo tú llevaste la batuta de la presidencia municipal o del gobierno o de la presidencia de la república. Queremos que seas otra vez. Claro, por voluntad de la gente. Claro. Y no por un deseo personal. Ya me gustó. Yo creo que a todos ya les ha gustado. Pues mira, ¿cuántos reelegidos tenemos? Oh, de aguate. Entonces, sí. De nuestro amigo Villacaña no va a estar hablando, ¿eh? Mira, aquí está mi alma mater. ¿Qué hago? Eh. Aquí está. No, tómale, oye, unas tomas, por favor. Unas aéreas, avienta el dron, avienta la cámara, que vuele. Mire, yo creo que siguen en paro porque está cerrada. Sí, esta es mi facultad. ¿Acá? Facultad de Contaduría y Administración. Eso, la más chingona. 40 años aquí atendiendo a los muchachos. 40 años como docente. Como docente. Esperemos primeramente, Dios, y llegue a ese cargo mi buen amigo Nery. Vamos a cambiar la pila, güey. Dos horas después. Y es así como llegamos al final de esta entrevista con nuestro amigo Panchito Nery. Muchas gracias por estar en esta sección de Rolando con el Revolver. Gracias a nuestros amigos de MDM. Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros en Rolando con el Revolver. Vale. ¿Sale? Nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense mucho con sus amigos de Rolando con el Revolver, Oaxaca. Y nos vemos en la próxima. Rolando con el Revolver.